hola amigos bienvenidos a un nuevo blog de su canal explorer x431 en este capítulo aprenderemos a identificar las fallas más comunes y sencillas por el cual tu auto diesel puede presentar fallas como dificultad para arrancar humo negro pérdida de potencia o jaloneos así que si deseas conocer sus soluciones quédate hasta el final del vídeo pero antes no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando subamos un nuevo vídeo ahora sí sin más que decir comencemos las fallas más comunes y simples que podrían ocasionar grandes síntomas de fallos en tu motor diesel son fuga de aire en el turbocompresor esta falla ocurre debido a que en el sistema de alimentación de aire cuenta con mangueras que unen al turbo con el enfriador de aire y del enfriador de aire al múltiple de admisión pero en ocasiones estas mangueras tienden a aflojarse o dañarse lo que ocasiona que haya pérdida de aire lo cual da como resultado los siguientes síntomas de fallos pérdida de potencia del motor jaloneos inestabilidad en el motor aumento en el consumo de combustible para solucionar este problema es cuestión de revisar las mangueras que van desde el turbocompresor al enfriador de aire y del enfriador de aire hasta el múltiple de admisión y si están flojas tendrás que ajustarlas igual revisa que no tengan fisuras por el cual puede haber fuga de aire filtro de combustible obstruido si has notado que tu motor no desarrolla adecuadamente cuando aceleras es muy probable que un filtro obstruido de suciedad esté causando este fallo esto es debido a que un filtro en mal estado o sucio puede obstruir el paso de combustible a la bomba para saber si este es el causante de tu falla será necesario revisar todos los filtros con el que cuenta tu auto y si observas alguno saturado de suciedad tendrás que reemplazarlo filtro de aire obstruido debido a que este componente se encarga de filtrar las impurezas del aire el filtro de aire con el tiempo tiende a saturarse de impureza lo que da como resultado que el aire no pase de manera eficiente al motor ocasionando que el turbocompresor no envíe la cantidad suficiente de aire a los cilindros del motor ocasionando una pérdida de potencia en este al igual que tendrás un mayor consumo de combustible para saber si este es el problema que ocasiona que tu motor falle es necesario revisar el filtro de aire y observar si está saturado de impurezas o suciedad si es así tendrás que reemplazarlo turbocompresor dañado el turbocompresor es el encargado de suministrar aire comprimido a la cámara de combustión esto ayuda a que el auto tenga una mejor eficiencia y una mayor potencia pero debido a que este componente tiende a trabajar en condiciones de alta temperatura ya que está en el escape del auto este puede ser propenso a daños como por ejemplo que la turbina se amarre y deje de comprimir aire o que la suciedad obstruya las turbinas lo que provocaría los siguientes síntomas de fallos pérdida de potencia del motor falta de respuesta al acelerar ruidos extraños en el turbo y humo en el escape aire en las líneas de combustible el aire en las líneas de combustible puede ocurrir debido a mangueras mal apretadas a filtros sucios y obstruidos o porque la bomba de combustible tiene fugas o esté dañada y cuando las líneas de alimentación de combustible toman aire pueden ocurrir los siguientes síntomas de fallas dificultad para arrancar pérdida de potencia del motor jaloneos e inestabilidad del motor para poder solucionar este problema es muy necesario purgar las líneas de inyección esto lo podrías hacer abriendo parcialmente las líneas de alimentación de los inyectores y si las líneas sacan burbujas es señal de que el sistema tiene aire y tendrás que seguir purgando todas las líneas de los inyectores hasta que deje de salir tales burbujas en el proceso inyectores dañados los inyectores son los encargados de suministrar la cantidad exacta de combustible en el motor y cuando estos componentes fallan tienden a dar los siguientes síntomas de fallas humo negro en el escape pérdida de potencia inestabilidad en el motor ruido excesivo en el motor aumento en el consumo de combustible y dificultad para arrancar para diagnosticar que inyector está fallando será muy necesario llevarlo a un laboratorio diésel ya que es la mejor manera de realizarle pruebas y repararlo si es necesario te recomiendo que mires los siguientes vídeos en la cual aprenderás a identificar los síntomas de fallas voltajes de alimentaciones y soluciones de todos los sensores con el que cuenta tu auto